porque hace divertido la mecánica de peleas por turnos tiene una historia y personajes muy padres que te enganchan entonces están taladrando no sé qué está haciendo el vecino pero luego el vecino tengo la teoría de que mi vecino de arriba es como un artista o hace muebles güey un pedo así que sí de repente o sea hemos estado aquí grabando ya tarde ya tarde porque pues ya saben hay que hacer muchas cosas y se prende así como 11 de la noche 12 de la noche y empieza y obviamente no podemos grabar generalmente normal ¿qué me ha pasado? generalmente yo ahorita no porque compramos las consolas para jugar los juegos día uno pero en su momento me esperaba que hubiera ya una librería que me gustara así como mira están estos ya 5 10 juegos que me llaman la atención es momento aunque nunca me he comprado un Xbox 360 ni un Xbox One para tal caso nunca has comprado un Xbox pero tengo todo pero tengo y aún así en Osaki tiene mucha suerte el mundo quiere que tenga un Xbox el mundo quiere que Adrián tenga un Xbox sin que él pague y este Adrián no los prende no 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 sí 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 los prendo para ver high dive cuidado hombre esos frame rates sí efectivamente la antorcha no 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 disparo ¿por qué no hago nada? el poder de Cristo el poder de Cristo madrid está funcionando ah no puedes no no puedes ¿qué crees que sea esto un juego competente? está a la vista ya está perdedores ya está ya se te acabó va Rafa entonces no es no es siempre el mismo no estoy seguro cómo funciona no no importa supongo que los únicos que lo saben son los speedrunners sí es que este cofre como tiene una probabilidad del tanto por ciento de con tirarme una armadura o de le hicimos el truco del cofre los nombres pendejos que le ponen los speedrunners esto le hicimos el glitch del árbol shit no tú gritty no 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 shortcuts no shortcuts ahora sigo sin aprender mi lexio oh oye ah ah no no que poca vuela a ver shit son oh ya basta my heart can only take so much por lo menos me dispara el johnny dice gordos también bajaron la meta de patreon para revelar el chiste de chigau y de moshimo había meta no esa era de twitch creo que era de twitch creo que era mil no también sí no chigau y moshimo valen valen los mil porque eso es nuestro es como muy personal todo comienza en las greylands donde nuestro protagonista principal ashley riot un enviado especial de los caballeros de la paz de valendia con siglas bkp en inglés que pueden significar valendia knights of the peace o vacas kawaii protestantes no estamos 100% seguros la palabra de la trinidad no se encuentra en ninguna parte de las sagradas escrituras sino que ha sido concebida e inventada por el hombre onichan ustedes se preguntarán hay un sistema que haga que background story sea único porque tengo como otros 50 jrpgs aquí atrás que salieron en la misma época y como la mitad son de square eso se ve inestable rafa cuidado oh dios mio se va a caer este me cayó en el dedito del pie un momento twisted metal no es un jrpg quien lo puso en la pila quizás tenga otro juego adentro a ver ah megaman legends 2 lo permito la cosa no acaba ahí pues conforme más cadenas exitosas conectes la ventana de tu próximo ataque se hace más y más chica así que a menos que seas un robot te va a costar un trabajar liberar combos grandotes ah humano como que no puedes está bien fácil tienes 3 millones y más de segundo para hacerlo yo en ese tiempo puedo calcular 3 millones de dígitos de pi que manco ay estos gamers elitistas tampoco va a salir sao eh coppercarlos23 acaba de resuscribir vía prime por lo menos mes consecutivo muchas gracias coppercarlos muchas gracias coppercarlos no si este no va a salir ese porque yo creo que adrián nos asesina antes de así no cual yo no los tendría que matar la serie los podría matar por mí moriremos alejandro pánico dice que el pie de nuez si es horrible a mí me gusta el pie de nuez si si estoy de acuerdo contigo el pie de nuez es bueno es bueno no si hasta el hasta el más pedestre que existe que es ese que venden de marinela o algo así está rico hasta ese está muy rico hasta ese está bueno tenga su pie ábralo y ve a deshacer cómo se deshacen sus manos jirobet donó cinco bits rafa puede tener mi corazón pero adrián puede tener todo lo demás ok jirobet échenle sus rodolfos a jirobet señor señorita robinson usted está tratado de seducirme agnes fey dice alguien concuerda que las peores galletas son los polvorones no no hay peores galletas de que los polvorones sí por supuesto que sí hay peores galletas sí luego hay unas pinches galletas que dan en los en los eventos o en las oficinas que prácticamente son cartón las muertes y no saben nada si esto que cómo demonios cómo puede no saber a nada el agua sabe a algo y esta cosa no sabe a nada supongo que necesito ever please quien dice los ganadores solo hacen pactos con demonios será un pésimo pacto el nuestro ¿no? con el demonio ¿qué le podemos ofrecer? te doy mi alma por tener un no sé cuánto me das por mi alma básicamente ¿qué me das por mi alma? unos chocoroles y me estoy viendo generoso y me estoy arriesgando para el que no conozca qué pedo con esta serie de juegos y esté a punto de decir la barrabasada de que seguro son clones de Grand Theft Auto con temática japonesa en primer lugar ¿cómo se atreven? y en segunda no la serie de Rockstar Games y Yakuza son tan parecidos como la Fanta y el aceite claro si te tomas un vaso de ambos te da diarrea pero de colores y sensaciones muy distintos sí tiene secuencias de detective y una embarrada de litigio pero esto es tan superficial que se siente como aderezo al esqueleto básico de un juego de Yakuza que básicamente se resume en tu personaje es un pinche chambitas que hace de todo pero ahora si se le ponen al brinco puede decir que es abogado para que lo dejen en paz qué vergas es vivir en Japón nuestros 7-Elevens venden comida barata y buena qué buena es la vida en Japón el adulterio es una epidemia así es toma eso malandro que te aproveche por engañar a Yurika-san hijo de perra me rompiste el brazo ¿qué te pasa pinche animal de mente? ah y eso no es lo peor mira estas fotos que tengo de ti entrando al Love Hotel con la cajera del 7-Elevens oh maldito ¿dónde conseguiste esas fotos? las tomé yo soy fotógrafo profesional te odio Pepe Kun Yagami-san me ayudó a ver la luz nuestro matrimonio se acabó ya me decía ya me decía mi mamá que no me casara con un cochino Gaijin no 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 Yurika-chan regresa lo de la cajera no es en serio es solo una aventurilla ah maldito seas Yagami has arruinado mi matrimonio y además me rompiste el brazo puedes esperar una demanda desgraciado con gusto para que lo sepas además de detective fotógrafo profesional pastelero y conosur de la escena gastronómica de Kamurocho también soy abogado ¿qué pedo contigo? cuando quieras nos vemos en la corte malandro Yagami out y así concluye otro episodio de Yagami el gamberro chambitas y que no se les olvide que soy abogado supongo que eso no lo debes tocar yeah love is bad es para que salga el cofre realmente queríamos el cofre double whammy double whammy ¿querías el cofre? lo vas a tener ahora lo quieras o no ¿qué es eso? ¿qué? uh ¿no lo viste? you forgot about me you forgot about me motherfucker snap snap that ass snap that ass a la verga pero hasta que no le pegue algo no puede sacar otra el juego quiere entonces la os vamos no una lanta gracias pero no gracias that's a trap that's bait that's bait muy bien muy bien no me dio tanto miedo que agarraras la os we no mames ya vas no no mis huesos se quedaron ahí yo hasta en la arena del jefe muchas mierdas bien hecho no uy clarito te vi morir mi cerebro me dijo ya pelaste gallo escroto de goble frutsui no 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 puedo evitarlo bueno ¿qué es eso adrián? ah bueno si me muero ya no me toca a mi de todas maneras guau que cuate ah ¿qué es esto? no sé cabez hay muchas almas en el camino no te preocupes no te preocupes hay muchas almas en el camino de todas las versiones en las que me jodí a Cedrían nunca pensé que era esta pensé que me ibas a dar no sé un putazo en el hombro o algo así cuando estaba jugando pero no pensé en esto jajajaja jajaja Último, Ronnie Si no ya frenamos Para este episodio It's like a baby It's like a baby It's like a baby